¿Qué es la transexualidad? Identifica a quienes naciendo con un físico y o genitales del sexo masculino o femenino desde la niñez sienten que su sexo es el contrario. El proceso y transición médica, psicológica y social vivido por estas personas para adecuar el cuerpo a su identidad de género permite denominar a los transexuales femeninas como HAM, hombre a mujer, y a los transexuales masculinos como MAH, mujer a hombre. Las personas transexuales sienten que pertenecen al otro género y desean ser y funcionar como miembros del mismo. Se pueden dar los casos de que un transexual sea heterosexual u homosexual. Las primeras menciones transexuales datan de la Grecia Antigua, donde eran considerados de la vida cotidiana y no un problema mayor según varias investigaciones. A principios del siglo IV, bajo la influencia del cristianismo, se aprobaron 37 leyes canónicas referidas a la sexualidad la que se extendieron por toda Europa y América, que especificaban que toda expresión sexual que no tuviese por fin la procreación era considerada un pecado. Durante el siglo VII, diversos estudios del comportamiento humano se concentraron en averiguar las causas de la transexualidad. En 1887, el neurólogo Richard von Kraft Ewing plantea a la transexualidad como una desviación sexual producida por una constitución defectuosa del sistema nervioso y vea que fue validada por Frey. Para quien esta condición es un estancamiento en el desarrollo del ser humano. Estas hipótesis predominaron hasta gran parte del siglo XX, provocando que psicólogos y psiquiatras contemporáneos sometieran a las minorías sexuales a terapias para revertir su condición. La identidad se define, según la RAE, como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracteriza en frente a los demás. Conciencia de que una persona tiene ser ella misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. Hoy en día, ¿cómo se da el cambio de identidad de género en las personas transexuales en el ámbito? Que se sienten tan incómodas con su biología, con su aparato, en este caso genital masculino, que van a pedir apoyo profesional para que en definitiva se inicie todo un proceso de cambio físico. Y ahí piden apoyo en materia, por ejemplo, hormonal, que les den hormonas para desarrollar más bien la parte femenina y controlar la parte masculina. Y también piden apoyo para después, posteriormente, realizarse las operaciones quirúrgicas, hacer las transformaciones quirúrgicas. En términos generales y de acuerdo a la realidad de cada país, los protocolos contemplan terapias de hormonización y cirugías de reasignación genital que ayudan a las personas a adaptar sus cuerpos a su verdadera identidad. En los países donde está permitido, el proceso culmina con el cambio de nombre y sexo con el que es identificada legalmente la persona. La situación de las personas transgénero, transexuales y travestis. Ya lo voy a mencionar en esos tres grupos principalmente. Y su situación en Chile. En términos generales, la situación en Chile de estos tres grupos es bastante compleja, bastante complicada. Hay una pregunta que ustedes señalan respecto de si son aceptados en Chile. Y hay que decir derechamente que no. Es decir, incluso hay que decir más. Hay una distinción que se hace entre si uno es aceptado o si uno es tolerado. La tolerancia tiene que ver con un nivel menor de aceptación. Y la tolerancia tiene que ver un poquito con un poco aguantar a la persona, por decirlo de una forma. Y hay que decirlo derechamente. En Chile ni siquiera son tolerados en muchos espacios las personas transexuales, las personas travestis o las personas transgénero. Por lo que tengo conocimiento que es transexual, una persona de género opuesto. O sea, puede ser hombre o algo, pero lo ves como mujer. Lo que creo yo. Porque yo tengo definido lo que los travestis los transformistas, ¿dechai? Pero, o sea, si me lo preguntáis a mí, creo que eso es. Sí, yo creo que el transexual es una persona que nace en el cuerpo equivocado. Que nació con el cuerpo de hombre pero tiene la mentalidad mujer. O al revés. Nació en un cuerpo mujer pero tiene la mente de un hombre. Yo no tengo nada en contra de ello. O sea, creo que para mí son una persona común y corriente, igual que el resto. Pero creo que en esta sociedad es súper difícil asumirse ser transexual. ¿Por qué? Por ejemplo, en los casos que ha habido niños transexuales cuando salieron las noticias de un niño transexual en un colegio. Que fue discriminado por eso. Yo creo que es culpa de los padres de que no le enseñan a su hijo de que es parte de la vida, que alguien las casen. Porque el niño no decidió, como de un día para otro, yo voy a ser mujer. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a aceptar ese tipo de cosas porque no creo que sean distintos, van a dejar de ser humanos. O sea, si me lo preguntáis a mí, pienso lo mismo. Porque no es lo mismo cuando tú eliges, a diferencia de los travestis o transformistas, ellos lo toman como opción serlo. En el caso de un transexual no había ninguna opción. Y ahí fue como la vida le entregó eso. Y así tuvo que crecer. Pero si estoy en contra o pienso algo malo de ellos, no nada, al contrario, creo que son personas muy difíciles. Bueno, como persona acá, persona tiene sus derechos y propias decisiones. Estás incondicionada a las creencias, a las creencias religiosas de pecado. Como cristiana, no lo aprobamos. Como cristiana, no. O sea, no es que se condene la persona, se condena a lo... A culazo. ¿Cómo se llama? ¿Las obras? Sí, es la clase de pecado. La actualidad es cuando una persona nace con el sexo opuesto. Es decir, biológicamente tiene un sexo en la mente y físicamente es otro sexo. Por ejemplo, un hombre con genitales masculinos tiene en su mente un sexo que es distinto, que es ser mujer. Entonces, él desde chico empieza a luchar con eso. Y... Bueno, esa es la transexualidad. Y hay dos tipos que son hombres transexuales y mujeres transexuales. Que cuando ya están en el sexo que ellos quieren. Así se define. La visión que yo tengo respecto de la transexualidad es que siempre ha existido. Pero, gracias a todo lo que ha sucedido últimamente con el caso de Samudio y otros casos emblemáticos. Por ejemplo, con traveses que han matado. La sociedad se ha abierto mucho más. Y también gracias a las redes sociales. Los jóvenes hoy día están mucho más informados. Y no tienen los prejuicios que tenían nuestros padres hace tiempo. Creo que es algo que se está asumiendo. Que tampoco se va a ir aceptando. Y por eso también se está trabajando en un proyecto de ley que es... El... Aceptar a ese tercer sexo, que es la transexualidad. La transexualidad. Pues estas personas que no se sienten a gusto con el sexo con el que han nacido y quieren cambiarlo. Pues ahí es completa y absolutamente respetable. Cuando te sientes a gusto, pues haz lo que quieras con tu cuerpo para sentirte bien. Porque al final eres con tus ideas. Creo que a nivel social ha avanzado bastante más rápido que a nivel normativo. Es decir, lo que es el aparato tutelar, la escuela, los psicólogos, las universidades, los sistemas de salud. No están de alguna forma tan a la par con cómo va la sociedad. La sociedad está aceptando mucho más rápido a la gente transexual que los sistemas estructurales de la sociedad. Creo que en efecto es más fácil que una persona común entienda, acepte y empatice con una persona transexual mucho antes de que lo haga una estructura burocrática. Creo que de hecho está avanzando. Hoy en día existen varios proyectos en paralelo que están buscando la legalización, por decirlo así, del cambio de género. Pasa que en Chile las nociones de género y sexo se homologan y confunden. En la cédula de identidad sale algo así como, de hecho dice sexo y aparece el género. Que es bastante gracioso porque género y sexo son distintas cosas. Y de ahí en adelante es que los distintos movimientos de diversidad sexual han intentado reivindicar la idea de que uno es capaz de autodeterminar su propio género. Eso en primera instancia. Y segundo es que desde ahí nacen dos líneas. Uno que intenta llevarlo a través de la línea judicial, en donde lo que están buscando es que exista un juez, un médico legal o algún abogado que diga básicamente que usted es hombre o usted es mujer, en cambio existe toda otra línea de organizaciones que lo que están buscando es que el trámite sea administrativo. Es decir que yo pueda decir mediante mi declaración simplemente quién yo soy. Y con eso va a estar suficiente para poder optar por un cambio de género o no. Bueno, la tesis que yo estoy desarrollando ahora, porque mi tesis de magister, consiste en un estudio respecto a las problemáticas en salud de las personas transexuales. Resulta que en Chile no existe ninguna cuantificación de ningún tipo respecto de las personas transexuales. Esto quiere decir que no sabemos cuántas personas transexuales hay, no sabemos cómo se atienden, si se atienden en salud pública, en salud privada, no sabemos nada de ellos ni cómo ayudarlos o cómo prestar un servicio de salud posible. Parte de la base o parte del por qué se hace relevante es porque el Estado chileno sí reconoce que existen personas transexuales y reconoce que las personas transexuales están. Sin embargo, no existe una acomodación en salud, en educación, en seguridad social, en nada, que se acomode a las necesidades especiales que tienen personas transexuales, como por ejemplo, que en un médico te llaman por tu nombre social, que te traten un especialista que sepa de qué se trata, en qué está ahí, qué es lo que te ha pasado, qué ha cambiado, qué no hay cosas, no hay cambiado. Y que haya también un trato de respeto, que muchas de las personas están por favor. De eso se trata mi tesis de magister. Sería el primer estudio estadístico de la transexualidad. ¿Cuál es lo que está haciendo? La actividad se realiza en diferentes actividades donde se incentiva a la aceptación social, se realiza entrega de información sobre el deber de esos temas que incluyen a sus pueblos y crean instancias de videoexpresión para los mismos. Este festival de cine comenzó en el 2007, era un ciclo solamente, y debido al éxito se comenzó desde el 2008 ya un ciclo de cine regular una vez al año, siempre en esta fiesta, que es al aire libre y participan muchas organizaciones, entre esa Fundación Triángulo, la Embajada de Polonia, de España, y la idea es integrar, ¿cierto?, y dar a conocer a la población en general las temáticas y la vida de una pareja heterosexual, etc., mediante el cine. Ahora no es exclusivo, pueden venir parejas heterosexuales o familias de personas homosexuales para que sepan un poco más la realidad y cosas que la gente no comenta, o sea que son más bien secretas. Y hay que a través del cine les puede llegar la duda. ICM es una iglesia de origen estadounidense, nacida en el año 68 en plena Revolución de las Flores y fundada por varios pastores de diferentes iglesias cristianas, luteranas, americanas, iglesias católicas, que se reunieron porque los habían expulsado de su iglesia, por su orientación sexual. Y se juntaron en la casa de un pastor que es Troy Perry, que es el fundador al final de ICM, que durante un tiempo muy largo de estudio de la Biblia y de su realidad como gay, se dieron cuenta que no existía conflicto entre su sexualidad y su relación con Dios. Y ICM acá en Chile lleva recién dos años. Nosotros estamos en Macús, somos una iglesia cristiana, destacados porque por cuatro puntos, somos cristianos, somos cristocéntricos, somos ecuménicos y somos inclusivos. Característica que no tiene mucha iglesia, porque en sí todas las iglesias cristianas, en su gran mayoría, o protestantes, tienen la diferencia de que una persona gay puede entrar, pero no puede vivir su sexualidad de manera plena. En ICM es diferente. Nosotros aceptamos a la persona tal como es, la respetamos como es, con su identidad y género, como quiera ser llamada por su identidad, y es un gran paso. Es un gran paso de que, por ejemplo, una persona trans pueda llegar a ICM y pueda ser tratada por su nombre social, más que por su nombre civil del carnet. Uno de los grandes pasos de la iglesia es que ahora, por ejemplo, a fin de mes, vamos a tener la primera ordenación de un diácono trans, una chica trans que está transitando a hacer parón. Entonces son pasos y son signos que hablan. Más allá de hacer una prédica bonita, más allá de hacer una intervención bonita, es hablar con el testimonio. ICM hace eso. Entonces en el altar, donde muchas veces uno ve solamente hombres muy cultos, que al final te terminan apuntando con el dedo, en ICM todos pueden acercarse a la mesa. No es una mesa que esté cerrada por alguien. Es una mesa abierta. Lo único que se pide es que tú dejes tus mochilas con toda tu historia, tus culpas, tus miedos, las dejes afuera. Y que entres a ICM de la manera más libre y más liviana posible. Esa es la historia. Yo pertenezco a OTD en Chile, organizando transdiversidades. OTD participó hace muchos años como una organización centrada solamente en los hombres trans, y luego suplicaría modificaciones hasta esta última de este año, que más tiene. Y se refutó en un conocimiento en organizar toda la diversidad en trans. El concepto trans es transgénero y significa que están incluidas las personas travesti, transformistas, transexuales. Y en algunas ocasiones se integran a los intersex. Porque los intersex, como tienen los dos genitales, uno más cristiano que el otro, los mutilan y los obligan a ser los transexuales. Esta organización se plantea con varios ejes temáticos, como la comunidad, la visibilización, área legislativa, trabajo, para todos, para luchar los derechos de las personas. La agrupación Traves Chile es una de las primeras agrupaciones transgéneras acá en Chile. Se formó en 1999, llevamos casi 16 años, pero la personalidad jurídica lo vieron desde nosotras en el 2001. La lucha de nosotras reivindicativa fue primero porque a nosotras nos pegaban los calabineros, la policía de investigaciones nos pedía plata. Y no había una restricción de la policía. O sea, si había el rati de la cisterna o de Niñoa, todos podían llegar acá a San Camilo. No había restricciones de comuna antigua. Fue una época difícil. Se constituyó Traves Chile por la sencilla razón de que a mí me pegaron. En ese tiempo estaba trabajando en San Camilo y llegué a la Corporación Chilena de Prevención de Sida, que recién estaba saliendo con el tema del VIH. Pero se estigmatizaba a la comunidad gay con el tema del VIH. Bueno, fueron grandes luchas que se hicieron dentro de la sociedad transgénera a nivel nacional. La hice con Tuya Traves Chile. Estábamos luchando primero por las chiquillas que trabajaban en comercio sexual en la calle. Y después hace un huelco y agrupa no solamente a transgénera, sino que a los gays y a las personas que eran vulnerables dentro del sistema porque fue una época muy discriminadora en el mundo homosexual. Ahora nuevamente da un huelco a Traves Chile por la sencilla razón de que hay compañeras que son adultos mayores y luchamos por las compañeras que realmente necesitan. que no tienen la posibilidad de tener un recurso, que no tienen una pensión de gracia, que el gobierno prácticamente ha hecho caso omiso de las peticiones, que ha tenido la gente adulto mayor. Imagínate, la comunidad de los autos mayores es mucho más difícil y mucho más difícil. La situación transitar partió hace aproximadamente dos meses, poquito tiempo, pero ahí avanzando muy rápido. Es la única fundación que trabaja específicamente con niñas trans. Está formada por dos personas trans, Daniela Vega, Nico Rabó, y por la mamá de una niña trans, por Evelyn Silva, la mamá de Celeste. El trabajo, los lineamientos principales que nosotros tenemos son trabajar por la ley de identidad de género para menores trans, apoyar el trabajo, el financiamiento de hormonas de niños y capacitar colegios, capacitar colegios y centros de salud. Yo soy una persona transgénero, estoy haciendo mi tránsito al femenino. Del pasado combiné masculino y femenino, lo que se llama queer o género fluido. Todavía tengo como ese aspecto un poco, como les contaba a ustedes. Aunque las identidades trans no son fijas solamente de hombre, mujer, mujer, hombre. Hay todo un espectro de identidades trans donde la masculinidad y la feminidad, para no hablar de hombre y mujer, se combinan y se mezclan también. Entonces hay que entender que las identidades trans son muchas y muy variadas, tanto así como entre personas no trans también, son todas muy distintas. Es el tercer espacio a los niños. Los niños no pueden expresar su identidad a partir de los 18 años y perder su infancia. La verdad es que les agradezco y agradezco que estén acá, que los aplaudan. Nosotros queremos ser visibles, queremos decir que los niños trans sí existen, no tienen por qué esconderse, no tienen nada malo, no están enfermos, no se contagia. Por lo tanto, queremos salir a la calle y decir que estamos orgullosos de nuestros hijos y nuestras hijas. Son niños valientes, niñas valientes que luchan por ser. Ellos tienen que demostrar ser niños o niñas. Nos entregaron un bebé que por sus genitales les asignaron un sexo, pero en el transcurso de la vida nos fuimos dando cuenta que sus gustos eran distintos y que su identidad de género no coincidía con su genitalidad. Pero decidimos dar la lucha, decidimos buscar apoyo, aquí estamos todos. Hemos creado una fundación que se llama Fundación Transitar, solamente de padres, madres, familias, hermanos, abuelitas, tíos y amigos de Fundación Transitar que nos reunimos, no para patologizar a nuestros niños ni llevarlos al psicólogo. Porque la verdad es que estos niños no necesitan psicólogos. Estos niños están bien, son felices, lo pasan bien jugando, peleando, discutiendo, bailando. Entonces la verdad que les quiero agradecer mucho, mucho. Y también quiero hacer un llamado por la ley de identidad de género. Nuestros hijos necesitan cambiar sus nombres. No porque a nosotros se nos ocurra ni porque sea un capricho de las mamás y los papás, sino que por ejemplo cuando mi hija se enferma, la verdad es que tengo que pensarlo cuatro o cinco veces antes de poder llevarla al doctor. Y eso es un caos. Cuando alguno de nuestros niños necesita entrar al colegio, tenemos que pedir por favor que los llamen por su nombre según la identidad a la cual se identifican. Y eso creo que no merece la pena que ningún niño tenga que pedir por favor la educación. Ellos son niños como todos los demás y necesitan poder cambiar su nombre ahora. Una ley de identidad de género que proteja sus derechos porque son ciudadanos de derechos. Los derechos no se adquieren a los 18 años. Los derechos se adquieren cuando nosotros nacemos. De verdad, muchas, muchas gracias. A lo largo de este documental se lograron esclarecer varios mitos y preguntas sobre el grupo trans. La situación travesti, transgénera y transexual presenta signos de maduración en China. Es posible reflexionar acerca de que hoy, luego de una gran lucha de reivindicaciones tanto al interior como en el exterior de las organizaciones, en el ámbito cultural, social y político nacional, se reconocen avances en la legitimidad de las voces trans, término que siempre dio muestra de su existencia y ha formado parte de las civilizaciones de manera parásita. En tanto, es construida desde la perspectiva del pecado, el delito, la normalidad y la patología. La reclusión y marginación a estos enmarca el panorama social de la vivencia, dada la ignorancia que se tiene sobre el tema, teniendo una repercusión negativa en sus derechos y libertades fundamentales. Se evidencia desde el lado biológico a las intervenciones a las que llegan las personas sobre hacer un cambio hormonal y operarse para cambiar de sexo, y a su vez cambiar definitivamente su identidad de género, teniendo que abarcar previamente la salud física y mental para que no tenga alteraciones posteriores. Desde el cruce de los géneros hasta la modificación del sexo biológico, se suponen indicios de la pulsión trans, por ende, es en gran parte un factor psicológico, lo que aún no es abordado de manera correcta por el gobierno, ya que no se tiene un catastro sobre la cantidad de ellos en el país y cómo se les debe apoyar, ya que no se encuentran necesariamente en un género definido, por lo que necesitan una atención adecuada a su condición al no ser aceptada su propia identidad. Son gravemente afectados directa e indirectamente, llegando en la mayoría de los casos a sufrir depresión, inseguridad, bajo autoestima, búsqueda de ayuda en lugares peligrosos, automarginación, y en los peores casos llega al suicidio. Para lograr todo esto, nos introdujimos en un ciclo de cine, de diversidad, y en el primer Festival Trans de Chile. Además, contactamos a entidades entendidas en el tema. Este lento proceso se puede reflejar en la decisión de la Comisión del Senado por aprobar que personas trans cambien su nombre y sexo legal sin certificados médicos, que aunque es un pequeño paso, significa mucho para ellos. La lucha por la ley de identidad de género se mantiene vigente e intacta. Yo sé que me pueden ayudar todos para que pueda, que todos me respeten, igual como ustedes lo están haciendo conmigo y mi mamá, porque me está ayudando para que todos me puedan respetar. y por eso espero que sigan haciendo eso con otras niñas trans. Por eso les doy las gracias. A pedir apoyo profesional para que, en definitiva, se inicie todo un proceso de cambio físico, ¿ya? Y ahí piden apoyo en materia, por ejemplo, de hormonal, que les den hormonas para desarrollar más bien la parte femenina, y controlar, ¿no es cierto?, la parte masculina. Y también piden apoyo para después, posteriormente, realizarse las operaciones quirúrgicas, hacer las transformaciones quirúrgicas. En términos generales y de acuerdo a la realidad de cada país, los protocolos contemplan terapias de hormonización y cirugías de reasignación genital que ayudan a las personas a adaptar sus cuerpos a su verdadera identidad. En los países donde está permitido, el proceso culmina con el cambio de nombre y sexo con el que es identificada legalmente la persona. ¿Qué es la transexualidad? Identifica a quienes naciendo con un físico y o genitales del sexo masculino o femenino desde la niñez sienten que su sexo es el contrario. El proceso y transición médica, psicológica y social vivido por estas personas para adecuar el cuerpo a su identidad de género permite denominar a los transexuales femeninas como H.A.M., hombre a mujer, y a los transexuales masculinos como M.A.H., mujer a hombre. Las personas transexuales sienten que pertenecen al otro género y desean ser y funcionar como miembros del mismo. Se pueden dar los casos de que un transexual para quien esta condición es un estancamiento en el desarrollo del ser humano. Estas hipótesis predominaron hasta gran parte del siglo XX, provocando que psicólogos y psiquiatras contemporáneos sometieran a las minorías sexuales a terapias para revertir su condición. La identidad se define según la RAE como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Conciencia de que una persona tiene ser ella misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. Hoy en día, ¿cómo se da el cambio de identidad de género en las personas transexuales en el ámbito? Que se sienten tan incómodas con su biología, con su aparato, en este caso genital masculino, que van a la situación de las personas transgénero, transexuales y travestis. Yo lo voy a mencionar en esos tres grupos principalmente. Y su situación en Chile. En términos generales, la situación en Chile de estos tres grupos es bastante compleja, bastante complicada. Hay una pregunta que ustedes señalan respecto de si son aceptados en Chile. Y hay que decir derechamente que no. Es decir, incluso hay que decir más. Hay una distinción que se hace entre si uno es aceptado o si uno es tolerado. La tolerancia tiene que ver con un nivel menor de aceptación. ...sexual sea heterosexual u homosexual. Las primeras menciones transexuales datan de la Grecia Antigua, donde eran considerados de la vida cotidiana y no un problema mayor según varias investigaciones. A principios del siglo IV, bajo la influencia del cristianismo, se aprobaron 37 leyes canónicas referidas a la sexualidad, las que se extendieron por toda Europa y América, que especificaban que toda expresión sexual que no tuviese por fin la procreación era considerada un pecado. Durante el siglo VII, diversos estudios del comportamiento humano se concentraron en averiguar las causas de la transexualidad. En 1887, el neurólogo Richard von Kraft Ewing plantea a la transexualidad como una desviación sexual producida por una constitución defectuosa del sistema nervioso, y vea que fue validada por Frey. Gracias. Gracias.